Solitaria Silenciosa cada paso crece una huella anterior El rumor del término aceptado se transforma en clamor Debes amar, debes luchar Toma fuerza para construir Lentamente a su paso desnuda el universo su cuerpo Solitaria, aurora, herrante, enciende estrellas tu voz Celebrarnos con nuestra existencia es beber tu color Debes amar, debes luchar Toma fuerza para construir ¡Suscríbete al canal! 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 El rumor del término aceptado se transforma en clamor ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy muy lejos No estoy muy lejos Sientes mi mano Vienes sangrando por las espiñones. Vamos al frente al sol, es razón de escucharás tu voz siempre. Miegos que aplastan Cada mañana Ya están en ganas En estos días Miegos que aplastan El viento Trae una voz Que sonrara Seguirías De amor Seguirías 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 Campos de trigo Guardas Vamos al frente al sol Más es donde escucharán Tu voz Siempre Siempre Seguirías 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 Gracias por ver el video. 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 Anclas. Gracias por ver el video. This is it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!